La vida de nosotros, las mujeres, es así. No hay Prietos, ¿eh? Pero este es Anselmito. Sí, claro, Anselmito Prieto. Anselmito va a ser un gran pintor y la linda va a ser una pianista o una bailarina como Lola Flores. No compres el refrigerador, pero por lo menos reconoce que tenemos el derecho de pedir. ¿De cuántas personas vivían en esta casa? Cinco. ¿Ah, sí? Buen paso, ¿eh? Parece mentira que la borrachera te haya dado por esto. ¿De qué se trata? Yo comprendo todo eso, pero la casa para la que trabajo no. Y mire, fíjese bien. Trae una orden bien extrema. O estos tres meses son aborados en menos de 72 horas o me veréis la penosa necesidad de rescatar ese aparato y devolvérselo a la tienda. Ay, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Y sobre todo con ese maldito refrigerador. Son diez pesos, Lala. Diez pesos al mes y yo no puedo pagarlo sola. Mira que tú me haces tragar muchas de sangre. La frecuencia que me hacen pasar. Tenía que salir yo. Como siempre me he quedado con la guerra de tener todo lo que he querido tener. ¿Lugar donde estudian? Sí. ¿Lugar donde estudian? ¿Lugar donde estudian? ¿Lugar donde estudian? ¿Lugar donde estudian? ¿Trabajan o simplemente son parásitos de social? ¿Qué más placer que tener un refrigerador que se descomiega solo? Que se pueden guardar las comidas de un día para otro. ¿Y no tenemos que salir corriendo cuando pasa guarina ahorita como unos condenados? ¡El amaro! Porque tú sabes lo que pasa. Que hoy comimos camarones enchilados. Y esas cáscaras de camarones traen un mosquerío. Y el mal olor. Aquí cuando no tiene uno, no tiene otro. ¡Estoy loca para asustarme! Contigo, pan y cebolla. ¡Estoy loca! Chie tv ¡ife!